Radio Cermex, el sonido gruquero No encontrarás a Norigua Como el que dejas, soy así A nadie más podrás amar, oh no Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quieras como tú A nadie más podré querer, oh no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Y di por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós Queriéndolas así Yo te mando Encontraré otra mujer Que a mí me quieras como tú A nadie más podré querer, oh no Pues tú Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Y di por qué Nos dijimos adiós Y yo te dije adiós Y yo te dije adiós Queriéndolas así Queriéndolas así, oh no Las moscas Secreto Música 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 Con el alba se levanta el pescador, prepara las redes y también el arbol Música Música El pescador que se va, se interna en el ancho mar, no sabe si va a pescar, no sabe si volverá, porque en el mar está su vida, porque en la tierra no puede estar, porque en el mar está su vida, porque en la tierra no puede estar Música 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 Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante, sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante, confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida, pero tu en cada beso le hacías a mi alma una herida, Música Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe, el castillo en el que tu reinabas era mi corazón, Música Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida, pero tu en cada beso le hacías a mi alma una herida, en tus manos un títere, un títere, un títere, manejado a tu ando, tu ando capricho, en tus manos un títere, un títere, un títere, un títere, un títere, un títere, Yo te di lo mejor y tú lo que quisiste Si me dejas ahogar no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón En tu escalera un pedaño a quien no te importa pisar Y hacerle daño estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú quien aún me tiene enamorado Mi espíritu se irá frente a ti Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quijote Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Tengo que hablar contigo Vente a frente Para decirte Lo que siento por ti No sabemos y no lo niego Que nuestra amistad Ya es algo más Me has confesado de tu vida Y sé que hay capítulos Que quieres cerrar Será que por eso ya estás confundida Y no quieres No quieres aceptar Que nuestra amistad ya subió A un nivel más Pero es que me muevo por tenerte en mi brazo Y decirte Que te quiero mi amor Que los días son más felices Cuando escucho tu voz Si solo pensar yo contigo Se me alegra el corazón Y no dudes en un solo segundo Que estoy jugando con tu amor Porque mi amor es puro y sincero Acepta mi corazón Ya no mires hacia el pasado Mira al presente Aquí estoy Sé que al confesar lo que siento Por ti corro el riesgo De perder tu amistad Pero estoy consciente de tal cosa No me importa por tu amor Soy capaz de ser más Me has confesado de tu vida Y sé que hay capítulos Que quieres cerrar Será que por eso ya estás confundida Y no quieres No quieres aceptar Que nuestra amistad ya subió A un nivel más Pero es que me muevo por tenerte en mis brazos Y decirte Que te quiero mi amor Que los días son más felices Cuando escucho tu voz Si solo el pensar yo contigo Se me alegra el corazón Y no dudes en un solo segundo Que estoy jugando con tu amor Porque mi amor es puro y sincero Acepta mi corazón Ya no mires hacia el pasado Mira al presente Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Yo ya sabía que tú ya nunca me olvidarías Dame tus manos, toma las mías y a navegar Sube al velero que ya te espera mi amor sincero Navegaremos al mundo nuevo de felicidad Como las olas de tantas playas nunca se alejan Así iremos ya muy unidos y en alta mar Atrás quedaron ya los despojos de la tristeza Vamos llegando a un mundo nuevo de felicidad El tiempo ni la distancia hará ningún daño El amor de tantos años no acabará Es más grande y más inmenso que mar y arena Tan fuerte como es el viento de un huracán Yo ya sabía que tú ya nunca me olvidarías Dame tus manos, toma las mías y a navegar Sube al velero que ya te espera mi amor sincero Navegaremos al mundo nuevo de felicidad Como las olas de tantas playas nunca se alejan Así iremos ya muy unidos y en alta mar Atrás quedaron ya los despojos de la tristeza Vamos llegando a un mundo nuevo de felicidad El tiempo ni la distancia hará ningún daño El amor de tantos años no acabará Es más grande y más inmenso que mar y arena Tan fuerte como es el viento de un huracán Música 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 Tú, sólo tú, siempre tú Tú, me has hecho feliz Tú, amame, quiero ser el dueño de tu amor Tanto tiempo que te espero, yo te necesito mucho a ti Sabes que por ti me muero, yo te necesito mucho a ti Música Si pudiera regalarte el cielo no lo dudaría un minuto Solo por verte feliz Háblame y dime que me quieres, que eres dueña de mi vida Como quiero ser de ti Como quiero ser de ti Música 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 Tú, sólo tú, siempre tú, me has hecho feliz Música Tú, amame, quiero ser el dueño de tu amor Música Música Tanto tiempo que te espero, yo te necesito mucho a ti Música Música Si pudiera regalarte el cielo no lo dudaría un minuto Solo por verte feliz Háblame y dime que me quieres, que eres dueña de mi vida Como quiero ser de ti 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 Música Música Yo te dije no eres para mi Música Después de dos años de tenerte aquí Siempre malos tratos yo te di Música Tú como si nada me aguantaste siempre así Los recuerdos llegan a mi mente hoy Ese día que te dije por favor Aléjate y no vuelvas nunca más aquí No quiero ya tu amor, aléjate de mi Música Hoy empecé a quererte mi amor y de mis ojos brotaron lágrimas Hoy que te vi con él comprendí que mi vida se está acabando por ti Que dolor al pensar que te tuve y que ya te perdí Música Música Yo te dije no eres para mi Música Después de dos años de tenerte aquí Música Siempre malos tratos yo te di Música Tú como si nada me aguantaste siempre así Música Los recuerdos llegan a mi mente hoy Música Ese día que te dije por favor Música Aléjate y no vuelvas nunca más aquí Música No quiero ya tu amor, aléjate de mi Música Hoy empecé a quererte mi amor y de mis ojos brotaron lágrimas Música Hoy que te vi con él comprendí que mi vida se está acabando por ti Que dolor al pensar que te tuve y que ya te perdí Música Música Hace tiempo que te conozco una rosa para ti La más bella del jardín Grupo Alcón Que te llegue a conquistar Grupo Alcón Música Conecta tus sentidos auditivos Con el Grupo Alcón De Montemorelos Nuevo León Música Contrataciones Área tres veintitrés Cuatro diecinueve setenta y nueve veintidós Música Radio Cermex El sonido grupo Música 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 Me dicen el rompe bailes Pues llego a las ocho en punto Y cuando empieza el conjunto Soy el primero en bailar Háganse para un lado Que voy a dos mil por hora Consíganse bailadora Acompáñenme a bailar Música El rompe bailes El rompe bailes El rompe bailes El rompe bailes Me dicen El rompe bailes El rompe bailes El rompe bailes El rompe bailes Es eso yo El rompe bailes El rompe bailes El rompe bailes El rompe bailes Me dicen El rompebailes, el rompebailes, el rompebailes, ese soy un Me dicen el rompebailes, pues llego a las ocho en punto Y cuando empiece el conjunto, soy el primero en bailar Háganse para un lado, que voy a los mil por hora Consíganse bailadoras, acompáñenme a bailar El rompebailes, el rompebailes, el rompebailes, me dicen El rompebailes, el rompebailes, el rompebailes, ese soy un El rompebailes, el rompebailes, el rompebailes, me dicen El rompebailes, el rompebailes, el rompebailes, ese soy un El rompebailes, el rompebailes, el rompebailes, me dicen El rompebailes, el rompebailes, el rompebailes, ese soy un El rompebailes, el rompebailes, el rompebailes, ese soy un Ay, 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 ¿dónde he escuchado eso? Ya sé En Houston, Texas Ay, 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 que dolor me da Ay, 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 que tú te me vayas Ay, 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 que dolor yo tengo Ay, 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 que tú me abandones Me juraste amor eterno Y hoy que más te quiero me dejas Me juraste amor eterno Y hoy que más te quiero me dejas Y de Houston Nos vamos a Pasadena Allá con mi compadre Zambrano Gonzalo, Gonzalo Ay, 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 me causa dolor Ay, 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 que tú me abandones Ay, 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 me causa dolor Ay, 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 que tú te me vayas Porque no te quedas mi amor No te duele que por ti llore Porque no te quedas mi amor No te duele que por ti llore Ay, 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 que dolor me da Ay, 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 que dolor me da Ay, 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 que dolor yo tengo Ay, 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 que tú me abandones Me juraste amor eterno Y hoy que más te quiero me dejas Y hoy que más te quiero me dejas Y los duendes se siguen apareciendo en los bailes de los Seven Days Todos los días pasa por donde vivo Una mujer de cara tentadora Me tiene loco, me tiene sin sentido Ay, mujer, así es castigadora Lo que me gusta, sé que me ha comprendido Porque ella pasa siempre a la misma hora Yo la saludo siempre con un silbido Y me sonríe la tal castigadora Viene la castigadora y viene para acá Y más el corazoncito roco, 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 otra Viene la castigadora y viene para acá Y más el corazoncito roco, 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 otra La castigadora Con esas horas que muchas veces la he visto Ya arregle el pelo y al fin le he caminado Ella sabe que hasta me voy de visco Mirando todo lo que al lado le ha dado Cuando la veo metiendo las piernas Me sonríe, me da una mirada Viene a la cintura pa' seguirme castigando Realidad que es ella, lástima que sea casada La castigadora y viene para acá Y más el corazoncito roco, 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 otra Viene la castigadora y viene para acá Y más el corazoncito roco, 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 otra Y más el corazoncito roco, roco, otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ven, si tú algún día me recuerdes como ayer Pues yo siempre te llevaré prendida a mi ser Amor, quiero decirte que jamás yo te olvidé Y aquí en mi vida nunca existió otro ser Que me cambiara mi manera de querer Sé, si me recuerdes como lo hago yo por ti Pero esta noche te lo quiero repetir Que nunca, nunca me olvidaré Rápido sonando a hoy No sé si tú recuerdes los días que el ayer Pues yo siempre te llevaré prendida a mi ser Amor, quiero decirte que jamás yo te olvidé Y aquí en mi vida nunca existió otro ser Que me cambiara mi manera de querer Sé, si me recuerdes como lo hago yo por ti Pero esta noche te lo quiero repetir Que nunca, nunca, nunca te olvidaré Yo me olvidaré Yo me olvidaré Yo me olvidaré Yo me olvidaré Venga, venga Venga, venga Para el Ferna Allá en Minnesota Súbale papá Mi cumbia lleva en su canto Tristeza, dolor y llanto Llora porque maltrataron Su estructura y sus encantos Y su nombre no han usado Ritmos no identificados Y su nombre no han usado Ritmos no identificados Macumbal 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 Oiga señor tumbador Toque un solo golpecito Recuerde que esto si es cumbia No me cambie el tumba Y usted de la guacharaca Tóquela bien sencillito Y usted de la guacharaca Tóquela bien sencillito Para nuestros buenos amigos Cerrados sonidos Pegaso José Dali Cortés Joe Rechio Chava Correjo El Pegaseado Y el Doritos Nachos Ilusión Seis 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 Echale güiro Ese es mi pie Mi cumbia Mi cumbia les trae mensaje De mi tierra tropical Por eso cuando se escucha Su cadencia sin igual Nos conta que el dulce arrullo Que nos brinda el ancho mar Nos conta que el dulce arrullo Que nos brinda el ancho mar Y allá en San Francisco Arturo Ruiz Escuchando A ilusión seis Si señor Ahora Los Superboys Let's go Suena mi canción Vamos a bailar Pero al mirar tus ojos Noto que hay rencor Tu mirada es gris ¿Qué te pasa? Dímelo Te vas sin contestar Yo nunca volveré a bailar Con mis piernas sigo el ritmo Es difícil de creer Se me olvidó bailar Pensar que un amigo pueda terminar Por una absurda confidencia Con un juego que empezaba a ser Bonito de verdad Todo terminó Todo terminó Todo terminó Por un comentario De un amigo No se arreglo No se arreglará No se arreglará No se arreglará Su corazón Solo queda ese sabor Agrión de dolor Agrión de dolor La música La música tan alta está Mi cuerpo quiere despertar Puede que empiece a bailar Si tú estaría Si tú estarías no resistiría No resistiría más Podría estar bailando Un siglo Sin embargo Yo pierdo el ritmo Porque no sé bailar sin ti Yo nunca volveré a bailar Con mis piernas sigo el ritmo Es difícil de creer Se me olvidó bailar Pensar que un amigo pueda terminar Por una absurda confidencia Con un juego que empezaba a ser Bonito de verdad ¡Ah! Muñequita de ojitos encantadores Me fascina tu sonrisa y tu mirar Nunca pienses que algún día podré olvidarte Mi cariño es solo tuyo, nada más Es amor lo que por ti siento en mi pecho Tu cariño no lo puedo comparar Solo sé que de ti estoy enamorado Muñequita anda déjate llorar Muñequita sabes bien que yo te quiero Eres todo para mi mi luz mi cielo Muñequita de ojitos encantadores Seca ese llanto, te doy mi sinceridad Y esta va dedicada con mucho cariño y mucho amor Para todas, muñequitas Un abrazo y un beso Muñequita de ojitos encantadores Muñequita sabes bien que yo te quiero Tú eres todo para mi mi luz mi cielo Muñequita de ojitos encantadores Seca ese llanto, te doy mi sinceridad Muñequita de ojitos encantadores Soy un amor tan feliz en esta vida Pero el destino me hizo que la despidiera Fue tan dolorosa y ardorosa su partida Como puñalada que le hiciera una honda herida Y fue tan dolorosa y ardorosa su partida Como puñalada que le hiciera una honda herida Y ahora no sé qué pensar en el futuro Para poderme decidir y estar tranquilo Que me remonte a la montaña del Cesar O que yo pierda la razón junto contigo Que me remonte a la montaña del Cesar O que yo pierda la razón junto contigo Este amor que me traicionó en la vida Lo perdono y quiero que vuelva conmigo Este amor que me traicionó en la vida Lo perdono y quiero que vuelva conmigo Esconderme en los cafetales Y no critiquen que ya tú no vas conmigo Ahí quiero vivir como Miguel Canales En la montaña sin recelo y sin testigo Este amor que me traicionó en la vida Lo perdono y quiero que vuelva conmigo Este amor que me traicionó en la vida Lo perdono y quiero que vuelva conmigo Esconderme en los cafetales Y no critiquen que ya tú no vas conmigo Ahí quiero vivir como Miguel Primate En la montaña sin recelo y sin testigos Este amor que me traicionó en la vida Lo perdono y quiero que vuelva conmigo Este amor que me traicionó en la vida Lo perdono y quiero que vuelva conmigo Esconderme en los cafetales Y no critiquen que ya tú no vas conmigo Ahí quiero vivir como Miguel Primate En la montaña sin recelo y sin testigo En la montaña sin recelo y sin testigo En la montaña sin recelo y sin testigo Te quiero vivir como Miguel Primate de tu aparato activo sintonizas la frecuencia si me dieran a elegir una vez más elegiría sin pensarlo es que no hay nada que pensar que no existe ni motivo ni razón para dudarlo en un segundo es que tú has sido lo mejor que tocó este corazón y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo si me he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo y todavía pregunta si te quiero tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo que no me pases por mi pensamiento y todavía pregunta si te quiero y esta es mi sangre gitana Si esto no es querer entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos para que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que a nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía pregunta si te quiero ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo? En que no pases por mi pensamiento Y todavía pregunta si te quiero Hoy es que no ves Que toda mi vida tan solo depende de ti No sabes cuánto te quiero ¿Y qué dijeron? No Esto es el Pega Junior De Jorge Barra Me quiero despedir antes de irme Guardar la sensación, tu cara triste Un beso marcará la despedida Qué duro fue el error lo que me hiciste Hace poco fue un error lo reconozco Que dueño nunca fui de tu cariño Resulta perdedor por tu partida Quedó mi corazón con una herida Adiós, 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 pequeño amor fugaz Rompiste las cadenas, me da soledad Adiós, adiós, te doy la libertad Que sea tu camino la felicidad Adiós, adiós, pequeño amor fugaz Rompiste las cadenas, me da soledad Adiós, adiós, te doy la libertad Que sea tu camino la felicidad Que sea tu camino la felicidad Adiós, adiós, pequeño amor fugaz Hoy que ya no estás aquí a mi lado Estoy sintiendo la terrible soledad Pues mi mente vuela hacia el pasado Con las ganas inmensas de regresar Te estoy extrañando No puedo dejar de pensar en ti Amor, yo te amo Y siento que ya no estés junto a mí Tu adiós me está matando Perdóname y regresa a mí Hoy sin ti las cosas ya no me salen Trato de olvidarte pero más me clavo en ti Pues mi corazón y el tuyo sabe Que separados no, no podemos vivir Te estoy extrañando No puedo dejar de pensar en ti Amor, yo te amo Y siento que ya no estés junto a mí Tu adiós me está matando Perdóname y regresa a mí Amor, yo te amo Y siento que ya no estés junto a mí Tu adiós me está matando Y siento que ya no estés junto a mí Y siento que ya no estés junto a mí Y no fui ayer Y sé que tú me quieres Y yo te quiero porque eres así Y siempre he sido sincero contigo mi vida Contigo mi amor Y sé que no encontrarás alguien como yo que te sepa amar Y sé que no encontrarás alguien como yo que te sepa amar Amor, que ya no me quieres, que ya no me quieres porque eres así Todo, todo mi cariño, todo mi cariño es para ti Siempre te sigo sincero contigo mi vida, contigo mi amor Y sé que no encontrarás alguien como yo que te sepa amar Y sé que no encontrarás alguien como yo que te sepa amar Y sé que no encontrarás alguien como yo que te sepa amar Y sé que no encontrarás alguien como yo que te sepa amar Volos de Barrio Prover ¡No! ¡No! ¡Nos vemos guarda! ¡Un saludo! ¡No! ¡Vas!